¿Qué es la segunda andadura literaria de Susan Powell? Bueno, aquí estamos para hacer lo mejor que podamos, ¿no? Lo siento, el defecto de que no está Richard Gere, pero yo también soy muy simpática. Vemos lo que podemos, ¿no? Bueno, como nadie puede presentar al presentador, yo os digo que mi nombre es Isabel Simón, que soy escritora, que corrijo textos, ¿no? Todo lo que es la escritura creativa, pero es que hoy no estoy para nada en calidad de eso, aquí. Hoy estoy simplemente como una compañera más de los muchísimos compañeros que tenemos dentro de la gran familia, que es la familia Zen, y que trabajan cada día, ¿no? Siempre de una forma anónima, ¿no? Lo que pasa es que ella me hizo el regalo de poder hacer el prólogo de este libro, de Atrévete a ser tu maestro, y el enorme detalle de invitarme a presentarlo hoy, pero nada más. Y además estamos en la Casa del Libro, que para mí es uno de los espacios con mayor tradición literaria, ¿no? Y donde siempre hay un equipo de profesionales detrás que trabajan cada día para darle un espacio a la creatividad humana, ¿no? Lo cual eso es muy importante. Este año ha sido un año muy, muy intenso para Susán. Yo no me voy a detener en sus avatares personales, pero sí en el vocacional. Creo que ha sido un año en el que ella ha recogido muchísimos frutos, que ya era ahora, porque detrás de su alegría, de su buen humor, de su paciencia, ¿no? Lo que hay es mucha perseverancia, mucho tesón. Entonces, esto lo hace muy especial. No quiero dejar de mencionar, por ejemplo, que acaba de venir del centro penitenciario de Villena, donde ya la administración ha abierto las puertas a la técnica CEN, ¿no? No quiero dejar de mencionar, ya que estamos en Barcelona, que ella también participó en el primer foro de médicos y sanadores, ¿no? Que se ha realizado aquí el pasado septiembre también, ¿no? Donde tanto médicos como profesionales de técnicas alternativas quieren ya tratar de una manera más integral al ser humano, ¿no? Cuerpo, mente y espíritu, y también que decir la palabra energía no sea algo llano, como algo raro, ¿no? Entonces, ahí se ha acercado todavía más su sueño de poder tratar al ser humano de una manera integral, holística, que es como se merece, ¿no? Así que eso es muy importante. Y ya, acabando el año, con este broche de oro que es poder presentar aquí, en Barcelona, Atrévete a ser tu maestro. Yo sé que ella está muy emocionada porque fue su hogar durante muchísimos años, así que yo creo que se le nota en la carita, ¿no? Yo no me voy a detener nada en hablar del libro, porque creo que los presentadores, en su afán de querer hacerlo muy bien, desgranan demasiado, y es un derecho del lector el poder ir descubriendo página a página la aventura, ¿no? La emoción. Pero sí que quiero recalcar una cosa, y es que cuando yo lo he visto por mi oficio, ¿no? Que cuando una persona empieza a ser conocida, empieza su obra a expandirse, ¿no? Empieza a interesar, el autor siempre corre un grave riesgo, y es pasar de ser persona a ser personaje, ¿no? Un personaje que se carga de razones, de imposturas, de poses, y para mí, cuando yo tuve Atrévete a ser tu maestro en las manos, sin apenas ser corregido siquiera, y pude percibir ahí estaba Susana, la persona, ¿no? Porque es un valor añadido que tiene el libro, que está cargado de experiencias vitales, ella cuenta anécdotas, cuenta sus altibajos, sus dudas, sus contratiempos, todo, como cualquiera de nosotros. Entonces creo que eso es una rara avis, hoy por hoy, muy difícil de encontrar, ¿no? Yo, que por mi oficio he tenido que leer mucho, corregir mucho, corregirme yo a mí misma, he llegado a la conclusión de que, un texto no importa si es más perfecto o menos perfecto, no importa si tiene ratas, no importa nada más que que tenga alma, y yo os aseguro que este libro, os garantizo 100%, que el libro de Atrévete a ser tu maestro, tiene alma y mucha, y de hecho me sorprendió, esto lo voy a contar ya, voy a ser muy breve, me sorprendió que cuando yo estaba corregiendo el texto aparte, ¿no? y luego ya por fin vi el libro maquetado, lo que vi en la portada fue una mariposa, ¿no? Y dije, pero bueno, ¿cómo ha ido todo enfocándose hacia esa vibración? Porque mariposa es una de las pocas palabras que quedan ya en griego, en nuestro idioma, mariposa se decía psique en griego, pero psique en griego se llamaba, era alma, o sea, cómo todo ha ido, ¿no?, confabulando hacia esa vibración. Y ya me voy a despedir, porque ya me estáis mirando como, bueno, para allá, solo con un pequeño párrafo de su libro, ¿no?, para que os quedéis con el gusanito, y lo queráis leer, que es, dice así, siempre habrá seres que sabrán más o menos que tú, no son superiores ni inferiores en nada, simplemente son seres que han caminado más o han caminado menos que tú. La automaestría siempre nace de la humildad, y podemos decir que no hay peor ego que el ego espiritual. Así que yo os dejo sencillamente de una forma natural, como ella es, con Susan Powell, y muchas gracias de verdad de todo corazón por toda vuestra atención. Gracias. ¿Así me veis mejor? Buenas tardes a todo el mundo. A todo el mundo. Parece que se ha metido todo el mundo en una sala. Es impresionante. Muchas gracias por acompañarme en esta presentación. Me siento más a gusto de pie, ya que tengo dos pies, dos piernas funcionando. Tengo aquí la muleta, pero es solo para abrirme camino en las calles de Barcelona para que me dejen pasar, y me respeto. Ahí está. Como hace pocos días, el médico, después de dos meses y medio, después de la operación de la cadera, se quedaron ahí sorprendidos, diciendo, Dios mío, ¿qué ha pasado aquí? Dice, si esta cadera está perfecta. Y el médico coge el teléfono, llama a otro médico, mira aquí, mira aquí, enseña en la pantalla, dice, dos meses y medio, ¿qué te parece? ¿Qué le decimos a esta mujer? Dice, boletas, fuera ya. Y dice, si no le mandamos tres meses de una muleta y todo eso, dice, que no, que camine ya. Este era mi sueño para Navidad. Aunque sea un poco como un pato, al principio, un poco así. ¿Sabéis lo que es agradecer tener dos piernas y subir y bajar escaleras y a autobuses y trenes sin ir ahí temblando a ver dónde pones la muleta? ¿Ok? Así que, yo aprovecho que pueda estar así, de bien, y feliz por ello. Pues a ver, este libro, Atrévete a ser tu maestro. Atrévete. Atrévete. ¿Por qué? Atrévete. ¿Por qué? Atrévete. ¿Por qué no? Sé tu maestro. ¿Por qué atrévete? ¿Qué hay que echarle ahí? Eso es como decir, despierta ya de una vez. ¿Ya te vale? Siguiendo y persiguiendo otros maestros y poniendo a otras personas, otros gurús, ahí en un pedestal. ¿Y tú qué? ¿Por qué tienes que ser menos? Entonces, el título, el Atrévete, tiene ese empujón. O una coleja, o una patada en la espinilla. Y pensé, pues, ¿por qué no? Lo curioso, lo mágico, es que hoy es el día 21 del 12, del 2013. Recibí el mensaje del título del libro, Atrévete a ser tu maestro. Eso, caído como un rayo, en el futuro escribirás un libro que se llamará así. ¿Cuándo recibí ese mensaje? El 21 del 12, del 2012. Oh, solsticio, y encima una fecha mágica. Y cuando cayó el título, yo pensé, lo primero, ¿y de qué va ese libro? ¿Cómo? Yo, Atrévete a ser tu maestro, y ahí dejé el título en la nube. Y pensé, ya sabrá lo que tenga que salir cuando sepa lo que tiene que salir. Y punto. Y continué haciendo mi vida hasta que llegó el mes de abril, mi hija se iba de campamento con la escuela, y yo iba a tener cuatro días libres para mí. Cuatro días para no pensar, para viajar, para no tener que ir con la mente. Ah, ¿cómo nos ponemos las mamás? Cuatro días para mí. Y estaba en el baño diciendo, ¿y qué voy a hacer yo con cuatro días? Que parece una eternidad, ¿no? Entonces, Joan iba a estar disfrutando en su campamento. Me iba pensando, una playa de Ibiza donde nadie me conoce a tomar el sol. Relax. Borrón. Algo más espiritual, vamos a ver, si cuela un monasterio budista con una amiga para desconectar el móvil. Se borró. Y sigo así, sigo así, dándole vueltas con mi fantasía, hasta que finalmente cayó otro rayo de estos. Inspiración en el baño. Yo estaba ahí en mi vórtice multidimensional. Es lo que es, ¿no? Aunque en el libro ponme, estaba tomándome un baño, no sé qué hizo la editorial que me cambió algo, no, estaba en el baño. ¿Qué le hago yo? Mi vórtice multidimensional. ¿Sabes que cuando vacías el vaso se tiene que llenar, lo puedes llenar? Lo mismo, vacía mi cuerpo y se llenó de inspiración. Y en ese momento cayó ese rayo que dice, vete a la montaña a escribir tu libro. Mi primera reacción, y tengo que confesar que me salió mi mente en catalán, era, no fotis. Así que, el no fotis se me quedó ahí grabado. Tú me copias, Paco, que me tienes celos de la muleta y ahora te han roto el brazo. Luego hablamos. Pensé, ¿tienes que ir a la montaña? Sí. ¿Qué montaña? Bueno, es igual. ¿Qué más da? ¿Tocas hacer algo? Pues yo me pongo en ello. Hablo el ordenador y me pongo ahí y me sale un anuncio de estos que te parpadea, el escorial, hotel, tal, 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 el escorial. Digo, uy, creo que el escorial es montaña. Pues precisamente, investigo y pensé, igual es ahí donde tengo que ir. Pues vamos a ver. Me mandan cuatro días libres escribir un libro. ¿Quién en su sano juicio sacó un libro en cuatro días? De locos. Entonces pensé, la única manera que yo piense que se puede sacar un libro en cuatro días es al dictado. Entonces, si voy a dictar un libro, necesito un transcriptor. Y como Richard Gere estaba muy ocupado de sospechas, pensé en un amigo, catalán Chavi, y leíamos, sabiendo que tenía días festivos, y le dije, ¿qué te parece si íbamos tú y yo a la montaña a escribir un libro? Y su primera reacción, es que va a ser mi cumpleaños y tengo el camino de Santiago. Y digo, ¿qué más da si lo aplazas? Solo son cuatro días. Bueno, utilizando mi arte de seducción femenina con las pestañas y la raya azul, no sé qué pasó, pero aceptó el reto para trabajar. ¿Ok? Así que nos aventuramos para la montaña y literalmente el libro cayó por canalización, sesiones de meditación y buscamos nuestro rinconcito en el hotel, en el hall, un hall. Encontramos ahí una mesita redonda, dos butacas al lado de una chimenea cerrada, un lugar especial. Y me enamoré de ese rinconcito y nos sentamos ahí con el ordenador abierto y chari, dale que te bebo ahí, con los dedos sin parar y yo bla 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 sentada así con mis piernas cruzadas como una reina en su ¿no? su trona o trono y lo curioso es que cada día la única persona que aparecía por ahí mientras yo iba hablando, hablando, hablando era la señora de limpieza. Imaginad la escena. Veo una rubia habladora y un señor muy silencioso escribiendo un ordenador. Por la mañana, por la tarde, por la mañana, por la tarde. El tercer día la pobre no podía más y se acercó, le dio una colleja en el hombre y dice a ver si de calias ya le dejas trabajar al pobre. Ante eso, Xavi y yo nos rompimos en lágrimas llorando de la sorpresa de la gracia de la situación porque nos pudimos poner en su piel. Yo, claro, aquí la cotorra esa rubia que no para de hablar y el pobre chico que no mete ni palabra, ¿no? Es no, perdón. Perdona, señora, es que estamos escribiendo un libro y te... Ay, perdón, perdón. ¿Y de qué va el libro? En ello estamos, en ello estamos. Fue tan graciosa la situación pero tan comprensible a la vez, ¿no? Después del cuarto día ya tenemos el libro y Xavi sale para hacer su camino de Santiago. Y lo que es la magia del universo, gracias a su retraso de cuatro días, el primer día en su camino de Santiago conoció a la mujer con la que está ahora. ¡Oh! ¡Oh! Su recompensa, lo de la magia, ¿ok? Entonces, el libro fue madurándose, llega el verano, va pasando el tiempo y el tiempo se ve que yo tenía que conocer a Sirio. Calde o temprano, pues, teníamos que cruzar caminos para que fuese Sirio, pues, el que tenía que editar el libro y los libros. Así que, tuvimos ahí una conexión también muy, muy especial. Todo se fue llevando hasta ahí. Y finalmente, Sirio sacó una preciosa portada de la mariposa monarca. ¿Sabéis cuán especial es esa mariposa que viaja miles de kilómetros cruzando el mundo para llegar a su destino con esas aletas tan finas con una perfección, una orientación increíble, pero más que nada es el simbolismo detrás de lo que es la transformación de oruga a mariposa. Y esa es una transformación que lleva al ser humano también en su proceso evolutivo. Pero en cada proceso hay que vivir lo que corresponde y no envidiar a otros que estén más adelantados en su proceso. Cuando estás siendo oruga tienes que agotar todas las posibilidades de tus experiencias como oruga para luego ya ir evolucionando a la siguiente etapa. Así que en el proceso evolutivo de cada uno hay que respetar el tiempo y ir aprendiendo esas lecciones. tuve un sueño precioso hace muchos años en el cual yo estaba sentado en una mesa con el que era mi maestro en su día y había otros amigos compañeros gente que ni siquiera conocía y estábamos todos escribiendo cosas en papel y recuerdo en un momento dado yo termino un dibujo que estaba haciendo y a la vez él a unas cuantas personas más allá porque no podía ver lo que dibujaba terminó su dibujo y me mira y me hace un gesto de enseñame lo que has dibujado y él a la vez levanta su dibujo habíamos dibujado exactamente la misma cosa que era una mariposa monarca ¿ok? en ese momento interpreté el mensaje que era para mí que ahora me tocaba volar que había hecho un proceso de transformación y tenía que descubrir el mundo hacer todos aquellos kilómetros que hace la monarca para hacer su camino y me tocaba hacer mi camino libremente fuera de cualquier tipo de atadura en ese camino en el libro explico experiencias experiencias también duras experiencias de gran aprendizaje y también es una invitación que cada uno cuando vive sus experiencias que las comparta es curioso cuando la gente se presta a escuchar la historia de los demás y piensas ¡jo! qué vida tan rica! pero si nos escucháramos más y nos prestáramos a contar vuestra vivencia veríamos que en cada vida de cada persona hay tanto que escuchar para aprender sobre uno mismo y es lo que estoy escuchando en cuanto al feedback de este libro la gente que ya lo he leído ¿cuántos de vosotros ya lo tenéis leído el libro? ¿sí? decís lo mismo ¿cómo he llorado o cómo me he rido cómo me he identificado contigo? qué casualidad que justo en el momento exacto preciso me cae tu libro con esa experiencia que me ha hecho comprender una etapa de mi vida o cuán bien me ha venido el libro como un anillo al dedo en este preciso momento y qué casualidad y qué y si explicas tu experiencia y si tus vivencias pueden aportar a muchas otras personas también que están viviendo lo mismo porque si de mi experiencia tantas personas se identifican pues qué es lo que está pasando realmente todos tenemos piezas en la historia colectiva es como una antigua tribu que se sentaba alrededor del gran cazo o calderón esto como tiene la bruja es que hacen así cuando cocina están todos contando historias de la tribu los somos a nosotros y en ese gran cazo o calderón hay dibujos de la historia de la tribu y de los ancestros y cada uno tiene delante de sí mismo una imagen o algo que hacía la tribu o los ancestros entonces empiezan a contar el primero lo que tiene delante empieza el siguiente pero nadie sabe lo que pone en el lado contrario pero cada uno en su explicación tiene que hacer lo que corresponde en su momento en sus circunstancias donde le toca en ese momento porque todos tienen una parte de la historia completa por eso es tan importante que tú aportes tu historia desde tu presente en tus circunstancias actuales porque esa pieza se juntará con otra otra persona en otra vivencia que nos va a dar la comprensión al colectivo la parte al final nunca pienses que tu experiencia sea menos menos interesante o de menos valor porque lo que las personas en mi camino me han aportado a mí es tan grande lo que ahora comprendo desde otra perspectiva en otro momento en el tiempo puedo decir ah ahora comprendo gracias a lo que fulanito comentó en aquel entonces me viene ahora como ladillo al dedo fijaros en este en este último mes pues he estado en la cárcel de invitada y lo que hemos logrado vivir ahí dentro para mí me da para otro libro cuánto aprendizaje de esas personas que han elegido como experiencia para su evolución pasar por lo más bajo de la sociedad y salir a flote ahí en la cárcel hemos conocido a ángeles que han elegido como vivencia vivir esa experiencia y salir ilesos nada es lo que parece cuando llegamos ahí el primer día y el primer día de clase uno de los internos se acercó su mirada me penetró el alma juntando sus manos estrechó sus manos para decir por fin habéis llegado hasta aquí no saben nada del exterior absolutamente nada ni de mí ni de vídeos ni de internet la gente que está ahí está viviendo su experiencia y llegó a ese curso desde la total ignorancia vivieron cada momento intensamente cuando viro la subdirectora de la clase en la penúltima clase que di se quedó tan sorprendida dice obedecen escuchan te atienden no están haciendo el gamberro y encima meditan y con los ojos cerrados claro yo antes de ir a la cárcel yo pensaba ahora manda a esos alumnos a meditar y tú también cierra tus ojos ¿no? meditar así o si acaso pero la gente que está ahí dentro necesita de tanto amor tanto cariño necesita también sentirse respetada valorada necesita el contacto físico te acercas a ellos y dices ¿cómo te llamas? Gonzalo Ramos David ¿cómo te llama tu mamá? David es lo único que me importa ¿no? las circunstancias no tienen importancia sino lo que tú eres en ellas para poder transmitir la enseñanza y hacer que llegue al corazón algo dentro de ti tiene que estar abierta a esa llamada no importa la enseñanza que sea no importa el título no importa la etiqueta te vas a mover hacia donde sientas esa resonancia lo único que debemos hacer es ser felices y lo que te mueve a ti tu corazón es lo que te va a ayudar a subir tu vibración para que estés ahí más cerca de lo que tú eres realmente y qué eres y qué es tu espíritu qué es tu ser qué es tu alma realmente es todo aquello afín a lo que sientes cuando estás en el gozo cuando estás en la felicidad la risa estás en ese enamoramiento todo aquello que te mueva a sentir el ay aunque sea un helado de Haraldas ¿no? oh es lo que te está acercando a que tú seas lo que realmente eres te mueve porque está acercado de tu esencia y todos buscamos ese algo que nos hace recordar quiénes somos realmente y no importa la escuela a donde vas a buscar no importa quiénes sean esas personas cuando yo estaba ahí en la cárcel mirando esas miradas profundas de enorme agradecimiento y sentía esa mano o ese abrazo de esa persona que igual ha sido un criminal de lo más bajo de la sociedad me tengo que estrechar la mano en la frescura del presente de quien es ahora y no quien fue ayer porque todos podemos cometer errores de hecho la mayoría de los seres humanos pasan el tiempo experimentando quienes no son en vez de buscar quienes son realmente experimentan la dualidad desde el polo opuesto la polaridad de quien no soy y experimentan estando en lo más bajo en la sociedad fijaros lo que pasó a Neil Donald Walsh el autor de Conversaciones con Dios que fue un libro que me inspiró muchísimo ¿no? terminó la calle como un pordiosedo vagabundo durmiendo los bancos de los parques tuvo que tocar fondo y si os digo que esos internos en la cárcel están más cerca de la iluminación que un señor con mucho dinero pasando todo el día sus actividades de su rutina ¿vale? ese prisionero está más cerca de alcanzar el todo así que nunca debemos juzgar a nadie yo les agradezco enormemente a esos prisioneros o esos internos presos por haberme dado esa oportunidad de acercarme a ellos y sabéis que cuando nos marchábamos de ahí todos tanto ellos como alumnos como los funcionarios que también reseteamos unos cuantos y a los compañeros vuestros nos abrazamos desde el amor incondicional más sentido y terminamos vosotros no yo sé que puedo comer lo que yo quiera en mi casa y vosotros no gracias por darme la oportunidad para valorar lo que yo tengo en casa que daba por hecho como si la cosa más normal del mundo pero sabéis que uno no es libre porque puede pasar por esa puerta uno solo es libre cuando se libera de las ataduras de su mente se libera de las ataduras del juicio porque vosotros sí que me habéis demostrado lo que es el amor incondicional habéis abierto vuestro corazón vuestra mente y hoy tenéis las manos abiertas para ayudar a vuestra gente aquí dentro y esa es una escuela muy muy dura estáis dentro para aprender y para convertir la cárcel en un templo eso es como en el oriente que dicen la flor de loto crece en el fango más podrido más maloliente la flor de loto representa la iluminación en el oriente necesita el lodo necesita el fango para crecer y cuando crece por encima de ese charco de lodo su perfume anula todo ese mal olor del charco vosotros tenéis la oportunidad de vivir esa experiencia de ser flor de loto dentro de la cárcel y transformar lo que hay aquí dentro simplemente desde el amor incondicional sabéis que en la cárcel les regalé el libro el reset colectivo el primer libro y muchos se llevaban el libro y me decían yo no sé leer yo no sé leer pero la foto la foto es muy guapa y así la tendré como retrato pero sabes que lo que dijo otro compañero a su lado no te preocupes yo te lo voy a leer en voz alta oh se me caen las lágrimas qué tierno ¿no? se abrían los unos apoyan a los otros otro venía con los apuntes señorita es que yo no sé yo no sé leer llevo aquí desde los 16 años y otro lo mismo no te preocupes que te vamos a ayudar yo pues qué monos en vez de estar peleándoselos todos ahí dentro estaban abriéndose a apoyar qué experiencia tan rica no es fácil no ellos han elegido esa experiencia ahí dentro nosotros estamos por en la sociedad o en la suciedad solo será lo que tú proyectes en ello ¿qué vas a vivir? la experiencia de ser un maestro de uno mismo no importan las circunstancias o vas a vivir como en un barco a la deriva en un cruel destino que te va a llevar a no sabes dónde o vas a ser el capitán de tu barco coger el timón y guiar tu barco por la tormenta no importan las circunstancias sino lo que tú eres en ellas una vez más entonces ¿qué estás viviendo en tu vida? ¿qué quieres despertarte? ¿quieres observar tu realidad? lo que estás proyectando en ella en el libro decidí explicar mis experiencias a modo de que sea una herramienta viviendo la experiencia de otra persona a través de la lectura te metes y te fusionas con esa persona a través de la vibración plasmada en el libro te llega una vibración que abre tu corazón que mueve y a la vez como si fuese mágico te recuerda algo similar en tu vida no te puedes morir en este mundo sin haber cantado tu canción ¿qué es la experiencia que traes al mundo para regalar a los demás? ¿qué vivencia qué inspiración? ¿qué sabes hacer tú mejor que nadie? ¿cuál es tu canción? canta a los cuatro vientos tu canción tu don tu arte tu voz tu sonrisa tus ojos tu brillo tu vibración tu esencia llega cuando alguien practica algo desde el corazón bien o mal transmite con su vibración porque es algo auténtico y único de esa persona y eso es lo que alcanza los corazones de los demás algo tan sencillo como un libro un poema una sorpresa un abrazo una barra de pan dado desde el corazón llega muy lejos uno de los presos en la cárcel un gitano anda que me me reí carcajadas a todas las horas con esa gente que si yo hablaba de chakras los llamaban chanclas y yo decía el foc es de emergencia como se hace te hay que tocar la chancla en la cabeza ¿no? o el cheque el cheque siete o el charter el charter siete ¿no? entendían lo que querían pero a su manera pero al final practicaban a la perfección entonces uno de los los presos al final muy humilde vino se acercó y dice mira yo llevo aquí mucho tiempo pero te he hecho un regalo y sacó de su chaqueta una pulsera hecha de las anillas de las latas de los refrescos juntadas con un cordón de una zapatilla de deporte un cordón rosa fucsia y había una tira de piel que seguro que cortó de su chaqueta con las letras de mi nombre bordadas ¿cómo se pudo? dice te he hecho este regalo y espero que lo guardes con todo ese amor con que yo lo he hecho yo la he hecho y te explico qué hay en esa pulsera entonces había letras azules y letras blancas y las tres letras blancas eran la U dice U porque eres única A porque eres amable y la N porque eres natural como la vida misma yo cogí la la pieza la pulsera y se me cayeran las lágrimas no tienen nada y de la nada sacan algo no tienen recursos pero de lo poco que tienen ahí recicla y tomó su tiempo su molestia y con su cariño hizo esa pulsera puede que no me la ponga nunca pero la guardo porque lo que hay dentro de esa pulsera amor amor incondicional una vibración de su esencia que gracias a lo que se transmitió ahí abrió su corazón y esto es a lo que vamos a abrir el corazón de los demás el libro está hecho con esa intención plasmando simplemente experiencias reales de personas normales con una intención uno puede explicar cosas maravillosas pero también es bonito que la gente sepa que también eres humano que tienes esas frustraciones tienes dudas tienes penas tienes pataletas y que está bien decirlo y que también está bien decir no porque lo sientes y también decir lo siento me he equivocado lo siento he metido la pata me das otra oportunidad que mal lo he hecho pero he hecho lo mejor que he sabido porque cuando una persona se acerca con esa humildad y dice ay perdón he metido la pata me he equivocado me perdonas y te pones ese cuchero de tiembla el labio inferior me he equivocado me perdonas como hacen los niños como hacen los niños y las hijas ¿cuál es el reflejo natural del ser humano cuando alguien te hace eso? le das una patada creces y dices no, lo vas a pagar su viso o le das un abrazo y dices no pasa nada venga todo está bien ¿no? eso es lo natural porque en el ser humano todo lo que realmente vibra con nuestra esencia está haciendo ese tremendo esfuerzo por acercarse a nosotros y todo aquello que no tiene nada que ver con la esencia real del ser humano está haciendo un tremendo esfuerzo por alejarse de nosotros entonces las experiencias actuales que se ponen en nuestro camino lo que llamamos negativo nos producen una reacción rabia odio enfado sacas el temperamento y ese temperamento cuando sale simplemente te está recordando que no te hace sentir muy bien y si no te hace sentir muy bien no va de acuerdo con tu verdadera esencia y te está llamando la atención diciendo que no es por ahí te enteras mira lo mal que te sientes ahora despierta que no que no va a tu favor ey y sigues y sigues hasta que te canses porque solo tienes que escuchar como te sientes en tu cuerpo en tu mente en tu corazón y si te hace sentir bien estás en tu camino y si te hace sentir mal dale las gracias porque gracias a que me doy cuenta ahora por fin de que no me siento bien haciendo, diciendo comportándome de tal forma sé que me estoy desviando de mi camino vale reacciono y miro por otro lado es así de fácil pero lo vemos en los demás pero no lo vemos en nosotros mismos cuántas veces señalas digo vas mal vas mal gracias a que yo me esté dando cuenta de que tú vas mal puedo ser más consciente de lo mal que voy yo porque no me haces más más que espejo gracias dar las gracias siempre pues entonces el libro también lleva el triskel cuando hacéis la magia en la vida lo que es el triskel tres espirales que llegan hasta el centro cuerpo, mente, espíritu pasado, presente, futuro es un símbolo de la creación y nosotros somos creadores co-creadores de nuestra experiencia individual y colectiva el triskel en esos cuatro días mágicos aparecía en todos los sitios si hubiese sido Asturias dices hombre, claro el triskel está en todos los sitios es un símbolo celta también pero en Madrid en el escorial como que no es lo más común entonces íbamos a pasear por el pueblo entramos en una tienda de curiosidades en esa tienda había un póster en la pared que ponía el triskel ¿qué significa? digo, uy, qué bonito es un símbolo celta y al fijar la atención en el triskel cuando íbamos paseando vamos a tomar algo en un bar el plato triskel uy, otra vez el símbolo del triskel ahora vamos a un restaurante a la noche a cenar el triskel madre mía qué casualidad qué casualidad otra vez vamos a parar y Chavi deja su monedero encima de la mesa tenía el triskel en el monedero y llevaba cuatro años con él que ni se enterraba dije, no esto ya es muy freaky es muy freaky digo ¿estuvo en el monedero? dice, sí míralo ¿por qué? mira lo que lleva ¡ah! el triskel pero es que no te habías fijado nunca no, lo compré en el camino de Santiago hacía cuatro años digo, pues eso ¿qué quiere decir? ¿qué quiere decir? llego a casa y descubro todos los triskel que tenía en mi casa ¿vale? camisetas con triskel que si tazas con triskel que si el té de hecho sabía en todos sitios que hice una publicación en el blog sobre el triskel ¿qué quiere decir eso? en el libro dediqué un capítulo sobre las señales las señales que se te presentan en tu vida constantemente ¿cuántos de vosotros ahora os fijáis mucho en números? esto por la lotería en navidad números secuencias de números números seguidos capicúa atención a ver qué tiene que salir ahora en navidades y si sale y si ganas el gordo ¿qué vas a hacer? ¿qué porcentaje tenéis que regalar a caridad? estamos en Cataluña esto es una pregunta tonta ¿verdad? ¿qué porcentaje si ganas la lotería ¿cuánto hay que dar a caridad? 70% porque si no dinero caído en el cielo si no se utiliza correctamente es veneno así ¿lo vais a hacer? si dices sí, sí, claro es porque te va a tocar ¿sí? sí ahora cuando nos fijamos en una señal y se repite y se repite y se repite ¿qué tenéis que hacer? si constantemente ves el 2222 ¿qué más se decía al principio? ¡uy! que lo he visto dos veces hoy! y mañana vuelve a pasar ¡ay! qué casualidad! alguien lo vi dos veces y pasado mañana sale ¿qué vais a hacer? siempre decir le voy a hacer una foto mira otra vez me ha salido ¿cuál es la lección? si te está gritando constantemente y ves el mismo símbolo señal o número que se repite constantemente tienes que parar y preguntar ¿qué estaba yo pensando en ese momento cuando me llamó la atención? ¿qué estaba pasando en mi realidad? ¿qué me quiere decir? ¿cuál es el mensaje? pues esto es un constante bombardeo ahora que el ser humano está empezando a recordar quién es realmente y a través de los números y símbolos es una de las maneras de llamar nuestra atención y si compartimos y decimos oye no sé cada vez que abro el móvil me salen dos números iguales o cuatro dos 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 veintidós veintidós trece trece once once ¿eh? ¿cuántos de vosotros estáis atentos cuando abres el móvil? y otra vez ¿no? pues preguntaros el porqué en el libro explico sobre las señales y qué hacer y cómo atender y reconocer las señales cuando se presentan constantemente esto es un modo de cómo te das a ti mismo esa coleja a ver si se entera esa vez venga otra vez a ver si se entera no dale más fuerte toma por aquí matrículas en los coches el móvil los números los números de teléfono números en la calle constantemente ¿eh? a jugar con eso ahora yo mañana voy a comprar lotería no os voy a decir quién número porque todavía no lo sé voy a dejarme fluir en el presente y el que me llame la atención si queréis lo publico en internet ¿no? porque ya me tocará como todos 70% a calidad ¿no? o quizás más no se sabe ¿alguna alguna pregunta? no sé como vamos de tiempo 8 o menos cuarto ¿sí? alguien quiere os voy a contar un chiste a ver si sabéis responder Dios estaba en el cielo y miraba abajo los humanos y decía uff el 95% parece que están en Belén con los pastores que no se enterran de nada que están en la inconsciencia total ¿qué vamos a hacer? pues mira voy a reunir a los ángeles y voy a pedir a algún voluntario para que baje ahí abajo y a ver qué es lo que está pasando entonces un ángel voluntario se va abajo pasa un tiempo ahí en la tierra y vuelve arriba a pasar el informe a Dios y dice mira me temo que tenías razón que el 95% inconscientes un 5% parece que están despiertos y haciendo un buen trabajo y Dios como es tan justo decía voy a pedir una segunda opinión de nuevo reúne a los ángeles y coge uno y dice ¿quieres bajar ahí abajo a ver qué está pasando? lo mismo al cabo de un tiempo vuelve a subir y dice ay Dios mío ay Dios mío ¿cómo están los humanos? me parece que tenías toda la razón el 95% inconscientes no se enteran de la película ni saben de dónde vienen ni saben a dónde van pero el 5% están haciendo un muy buen trabajo Dios y Dios ahí frotan la barba y dicen ay Dios mío como ah mira tengo una idea pues voy a mandar un mail al 5% que están haciendo un buen trabajo y voy a animarles y para que no se inspire y contagien a muchos más entonces Dios se pone a redactar una larga carta que mandó a ese 5% en la tierra y sabéis lo que ponía en el e-mail nadie sabe lo que ponía en el e-mail a mí tampoco me llegó nadie dice que lo haya recibido nadie sabe que va esto es un el despertar no es saber no hace falta buscar nada ahí fuera solo hay que saber llegar aquí y transmitir esos datos desde el disco duro a la cabeza para tener la comprensión que un adulto solo lo es así que de mayores lo que tenemos que ambicionar es solo ser niños ser felices con lo que tenemos y esto es el retorno a la inocencia y el retorno a la inocencia necesita eliminar la codificación todos esos datos implantados sobre lo que deberíamos hacer y como deberíamos ser si todo es mucho más simple mucho más fácil de lo que nos imaginamos es tan sencillo como volver a ser niño es tan sencillo como decir lo estamos viviendo todo al revés pues vamos a ser como realmente somos con esa inocencia y vivir las experiencias una de las experiencias fuertes que expliqué en la cárcel en el libro fue estar en la cárcel en el oriente durante ese día que decidí tomar esa experiencia de broma de diversión como una obra de teatro y vivirlo con esa inocencia como si fuera una niña pillina divertida sacando provecho para reírme de una situación tan crítica que de hecho podría haber nos hecho desaparecer de este planeta al ser un país comunista ahí no obedeces desapareces y ahí es donde me quité el traje de señora o señorita a convertirme en una niña juguetona al fin y al cabo decidí vivir la experiencia desde la ignorancia al mismo tiempo porque realmente no sabíamos dónde nos habíamos metido no desconocíamos la gravedad de las circunstancias así que las convertí en un juego eso lo podemos hacer en la vida realmente es vivir intensamente el presente como un juego porque lo es desmontamos todo la el impacto de lo que es sociedad rigidez ¿no? el estándar el protocolo y desmontas el protocolo siendo tú mismo con todas las consecuencias y cuando aprendes a ser tú mismo con todas las consecuencias estás dándole permiso a todas esas personas que están en tu entorno a que también suelten su traje entero que caiga al suelo les das permiso a interactuar desde esa inocencia de forma natural como eres realmente en el fondo y es tan divertido como ves desmontar toda una estructura como vivimos también en la cárcel con ese estricto protocolo como pudimos ver tanto a los internos como las hierarquías ahí dentro relajarse y disfrutar de las circunstancias que traíamos ahí y convertir eso en en un lugar donde se querían colar otros internos aunque no les tocaba para venir a disfrutar del show del rato del recreo o lo que o lo que fuese para ellos en ese momento porque si seguimos con la mentalidad del paradigma de estamos en crisis que vamos a vivir más de lo mismo pero si empezamos a decir pues si esto es un lugar maravilloso simplemente si quieres comparando con las personas que no tienen la libertad para ir a su casa por la noche dices estás en el paraíso si pones ahí el punto de comparación te das cuenta de que estás en el paraíso pero tu paraíso puede ser en cualquier sitio puede ser en la cárcel o puede ser en tu casa puede ser en tu trabajo puede ser donde sea porque si lo que hay en tu exterior no te afecta solo será vivirás lo que estás sintiendo dentro de ti aunque el mundo se derrumbe a tu lado alrededor de ti tienes que quitar la mente de medio que es lo que está buscando el ser humano está buscando no ser nada está buscando ir a la nada que es fuera de codificación es fuera de estructuras fuera de reglas normas códigos etiquetas estamos buscando todos estar en la nada y cuál es el momento que experimentamos estar en la nada más cercano a lo que puedes disfrutar a me da igual que caiga al techo cuando estás haciendo el amor todavía haces el amor en Cataluña si el amor cuando estás al final del acto amoroso estás en el gozo en ese momento te olvidas de todo el móvil los whatsapps la hipoteca tu mujer ay no la vecina en ese momento te olvidas de absolutamente todo y estás en la nada porque nada te da igual nada importa es así o no es así por eso mucha gente se engancha a esa sensación esa práctica a ese acto lo digo así porque hay oídos más pequeños seguro que saben más que nosotros entendéis buscamos estar en la nada y eso significa vacíate limpia esto borrón y cuenta nueva un reset en toda regla pero para poder conseguir eso te tienes que dar permiso tienes que decirte está bien hacerlo y me lo creo está bien me puedo dar permiso a que yo sea lo misma o yo mismo está bien me doy permiso en todos los ámbitos de tu vida date permiso a ser feliz al fin y al cabo es una elección eliges sufrimiento o felicidad quienes viven más felices en este mundo los niños piden y se te dará es así o no es así porque creen en la abundancia y saben que tendrán todo lo que necesitan y cuando no lo tienen también lo aceptan ah vale y buscan otro recurso así que toca encontrar buscar rascar ahí dentro a sacar ese niño pillín que tenemos dentro que sabemos que son asquerosamente sinceros pues también que aprendamos a ser sinceros con nosotros mismos y decir sin hacerle daño a nadie expresando todos aquellos sentimientos que tenemos ahí dentro también expresando nuestras frustraciones nuestros dolores nuestras inseguridades diciendo que no somos tan perfectos pero me gusta como soy en el presente en las circunstancias de la vida en estos momentos estar dispuestos a hacer un cambio en cualquier momento y eso es lo que hablo cuando hablo del GPS humano en cualquier momento que toque un cambio en tu vida repetido un divorcio un despido recalculando nada es fijo nunca sabes lo que tocará mañana aprovecha hoy intensamente y te conviertes en un GPS humano aceptando todas las circunstancias sabiendo que pasan por algo y todo pasa lo mismo me pasó patinando sobre hielo tenía planes para los siguientes meses y qué pasó esos planes nadie es imprescindible y tuve que recalcular los próximos dos meses y medio hasta que finalmente dice deja las muletas ya recalculando es perfecto sabéis todo cuánto he aprovechado dos meses y medio he hecho mucho balcón ¿verdad? tomar el sol en el balcón se nota ¿verdad? he descansado me he inspirado me he vaciado he escrito el próximo libro que saldrá en enero que es de alimentación consciente porque he tenido tiempo para hacerlo tanto tiempo cuando saldrá el libro de alimentación no tengo tiempo ya tendré tiempo y si no tengo tiempo el universo se encarga de darme tiempo cada vez que me siento en el váter ya me siento como que ¿ah? esto va rápido así que pues nada espero y deseo que el contenido de Atrévete a ser tu maestro os llegue con esa vibración especial por la forma tan especial que llegó el libro estuvo ahí en su tiempo en la nube pero cuando tocó bajarlo se hizo esa descarga de quince horas de emoción temblando expresando expresando sonriendo recordando todo aquello que iba saliendo sobre la marcha y cuando se terminó y cuando se terminó el canal se cortó con el ya está y lo viví como un parto pero sabía que una vez escrito ese libro que mi vida nunca más iba a ser igual y lo curioso es que me han dado otro título que no puedo compartir todavía porque está en la nube y me dicen me dicen o me dice mi ser que primero tenía que vivir tengo que vivir las experiencias las vivencias para luego plasmar lo que tengo que plasmar como enseñanza en ese libro es que ya estoy temblando pero sé que cuando tenga que venir ya estaré madura suficientemente madurada como para expresarlo para mover las almas corazones así que pase lo que pase en la vida mente abierta corazón abierto y las manos abiertas vivir intensamente el presente atentos a todas esas señales estamos viviendo ahora una aceleración en la vivencia de la experiencia de los cambios ahora y pronto vamos a ver grandes cambios así que si se presentan cambios en tu vida acéptalos y prepárate porque viene algo muy grande que tiene que ver con tu propia evolución y la evolución colectiva porque recordad que todos formamos partes del puzzle o de ese gran calderón que todos unidos juntos somos necesarios como los instrumentos de una gran orquesta sinfónica nos necesitamos todos mutuamente no hay ni mejores ni peores más importantes ni menos importantes cada uno viene a hacer lo que le toca hacer y qué es lo que tienes que hacer solo aquello que sabes hacer mejor que nadie expresar tu don con amor y alegría y transmitiendo desde tu corazón es la mejor manera de expresar lo que tienes en tu alma o en tu interior expresándolo y sacándolo como un niño travieso que dice yo sé hacer esto mejor que nadie así que te toca hacer just do solo aflo actúa muchas gracias a todos